Pero es importante, en esta mesa de trabajo hemos evaluado los centros centinelas, el plan de vacunación, que por cierto va extraordinario, el plan de vacunación es los profesionales de la salud del Estado de Aragua. Yo diría que ya estamos por encima, ¿verdad Juan? De un 95% del personal de salud del Estado de Aragua, de los profesionales que los invito al IBA, al Instituto Regional de Deportes del Estado de Aragua, a vacunarse contra el COVID-19. Y de nosotros pronto ya estaremos declarando el Estado de Aragua personal de salud, profesionales de la salud, 100% vacunados, cumpliendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro.